Las últimas, aquí que pongo, mira como este no ha querido esta, la vamos a poner, claro no quedan más, pues la ponemos y ya está, ya está, ya está, ya está, se acabó, cuando la pongo ahí es que no hay más, la voy a guardar la foto de María. Y ahora que saco yo, no, esto es lo que he dicho yo, esto es para la habitación de los niños, para el niño y la niña, míralo, esto es madera, lo de abajo, ahí lo pone, colección, no, esa le cobro solo 5 euros, pero ahora te voy a regalar la muchacha, no hay más, míralo, otra pareja que saca, y de los niños de las mochilas, los colegiales, y le cobro 5, por las dos. Por las dos, mira esto es, esto no rompe señor, esto resina, esto no rompe el florero, esto resina amigo.